Pastor Quiódulo Ramos de la Iglesia Nueva Vida Allá en North Carolina Yo le sigo cantando a mi señor Donde quiera que vaya le canto yo En la iglesia, en la calle le alabaré Y aunque a ti no te guste le alabaré Yo le haría una campaña en México Gritaré de su nombre en El Salvador Prenderé la bocina en Nueva York Subiré mi volumen a mi motor Alabanza sí, el coro también Que se escuche mi voz a Jerusalén Alabanza sí, el coro también Que se escuche mi voz a Jerusalén Alabanza sí, el coro también Que se escuche mi voz a Jerusalén Alabanza sí, el coro también Que se escuche mi voz a Jerusalén ¡Uy, uy, uy! Vamos Iglesias de la Costa Chica de Guerrero y de Oaxaca Yo le sigo cantando a mi señor Donde quiera que vaya le canto yo En la iglesia, en la calle le alabaré Y aunque a ti no te guste le alabaré Yo le haría una campaña en México Gritaré de su nombre en El Salvador Prenderé la bocina en Nueva York Subiré mi volumen a mi motor Alabanza sí, el coro también Que se escuche mi voz a Jerusalén Alabanza sí, el coro también Que se escuche mi voz a Jerusalén Alabanza sí, el coro también Que se escuche mi voz a Jerusalén Alabanza sí, el coro también Que se escuche mi voz a Jerusalén Vamos, vamos Predicando el Evangelio de Jesucristo Pero como dice Alabanza sí, el coro también Que se escuche mi voz a Jerusalén Alabanza sí, el coro también Que se escuche mi voz a Jerusalén Alabanza sí, el coro también Que se escuche mi voz a Jerusalén Alabanza sí, el coro también Que se escuche mi voz a Jerusalén ¡Juego, juego de Dios! ¡Aleluya! ¡Vamos, muchachos! ¡Juego, juego de Dios! ¡Juego, juego de Dios! ¡Vamos, hermanos! ¡Juego, juego de Dios! ¡Aleluya! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Sabrasó, sabrasó, sabrasó! ¡Vamos Miss!